hola a todos y a todas vamos a continuar el nuevo capítulo de gas bandicoot ya hemos estado ya estamos en una tercera isla y estamos en heavy machinery en el anterior al fin terminamos sunset vista y echamos contra cualacombe no era cualquier debilucho no señor era muy fuerte una fuente bastante difícil y sin más preámbulos vamos a comenzar con esa fase que hay más dinero y vamos a ver cómo me va guau ah solamente tengo que evitar que me toque wow genial uis por poco pues esos tubos no no debo tocarlos genial suena como a puro bits el sonido una música electrónica esos tubos congelados y los puedo tocar y encima mandé a volar esa máquina a ver si no me la lío por una vida bueno lo veía lo veía muy cerca me salvé de chiripa demasiado bueno para ser verdad salto salto ahora sí ahora sí me importa mucho qué pues estos tubos calientes son peligrosos por confiado eso me pasa por confiado pegando esa máquina a ver si bueno por probar me pasa esto la curiosidad mata what a ver si no me la lío genial salto si no 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 si no se puede se puede que no se puede es o al o el Thanks Una vida extra A ver si no me la desperdicio Ahora Salto A volar Ups Vaya fe Tranquilo O mas Bueno Falto Bueno Parece que son diferentes al tornado Estos niveles caben Difíciles Ahora Salto Ups Parece que el tornado no me funciona A veces funciona y a veces no De pronto lo hice antes de tiempo Antes de que vaya a explotar Vamos Salto 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 Ups Ups ¿Esto? Salto 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 ¡Suscríbete! Ahora, funciona el de trampolín, ahora a esperar, frutas Bumpa, a la orden. Esos robots, la mal rollo, quítese, salto, 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 y un poquito más y me voy a bonus. Ahora esto, sí, justo a tiempo, justo lo que quería, solo que recitó el doctor. Ups. Era justamente para, por eso, los vapores queman. Es casi. Mira, eso es. Nos movemos, ok, nos movemos. Y, bonus round, a ver si no me la lío. Sí, bueno, la escala me importa un poco, la verdad. No importa si guardo o no, porque tengo un guardado rápido. Ah, olvidé que es una, es un 3D, así. ¿Qué viene para no, nada más 3D? Uy, así. Uy, bueno, a ver, esta requete difícil. Uy, salte demasiado pronto. No calculo muy bien. Sí, los tubos queman. Eso es lo que pasa cuando uno toca los tubos. Uy, me precipite demasiado. Con calma, todo se puede. Vamos a calmarnos. Casi. 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 Pero, salto. Ahora sí es. Salto. Encima. Salto. 92. el acuacu, tengo que esperar a que ese cangrejo pase, me lo salto encima, vaya fail, al menos conseguí el acuacu, a veces hay cosas que me dan mal rollo tan cerca y tan lejos ya sé que voy a hacer, ya al menos aprendí ahora, bajo, salto, salto mira, va uno, genial bueno, peor es nada pero si, solamente tenía que pasar rápido, bien ah, claro, pero como, como podría pasarlo así, bueno, en fin, ya me las apañaré no pude saltar el tiempo por suerte he farmeado varias vidas suerte tenia el acuacu, pero lo perdí, lo eché a perder corre, corre no sé si era necesario este salto o no ah, ya, ya veo, ya veo, de que va eso si vamos a colar y ahora es que no se necesito listo ahora un momento de la verdad salto como la plataforma salto uy como no me precipití me precipití del susto salto 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 uy casi no estoy avanzando un poquito más aunque vaya a partir varias vidas pero no importa salto 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 ahora si espero acuerdame la plataforma en uush así falleo otra cosa de nitros brio bon deck con acércate acércate wey guau era trampolines ya verlo no lo había pensado antes el color y pensé que estaban corrientes pero no un gran fail mío pero bueno estamos vamos a ver si espero que haya un checkpoint o algo mejor que un checkpoint bueno las vidas también son importantes bueno allá las vidas ya me voy de aquí al fin vamos a dejarlo por hoy otro día continuamos y eso es todo por hoy si le gustó pueden darle click de botón me gusta acá o si es la primera vez que es un vídeo suscríbete tu vídeo todos los días de acuerdo a mi canal antes de experimentarles saludos a gary 7 en a 309 y física farinha muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego